Bueno, recuperados ya de este otro mal sabor de boca de Málaga. Bueno, sí, como partido han sumado a que yo estuvieron muy bien, la verdad, estuvieron acertados. Pero bueno, creo que la diferencia no fue tanto como con el marco. ¿A qué se debe esta irregularidad de venir de ganar dos partidos consecutivos a perder de 30? Bueno, primero creo que el rival. El rival está muy dificilado y es un rival de primer nivel. Después, bueno, creo que cuando el equipo tiene claro que cuando nos ponemos con un panteador alto en contra, pues es una etapa de tres o tres. Nada nuevo. Bueno, ahora sí que cerramos la primera vuelta y hay que volver a reencontrarse con el equipo. Sí, sí. Es uno de los partidos que evidentemente tenemos que sacar de aquí a final de temporada y bueno, hay que vivir más. Bueno, Juventud, nos puedes comentar. ¿Un equipo en línea de excelente? ¿Así traduce sus resultados o no se pronuncia en sí? Pues la verdad es que no los he visto demasiado como para decírtelo, pero seguro que, bueno, estando Salva creo que tienen un juego muy alegre en ataque y creo que son de los equipos seguros que son los equipos que más tienen vestidos de la liga como los últimos años y bueno, habrá que trabajar duros con ellos defensivamente y no dejarles facilidad en eso. Y yo creo que cuando ellos están ahí muy acertados, no se os complica cuando ellos. La defensa va a ser clave sin duda, ¿no? Ante este juego alegre del... Eso es, sin duda. Con el cual mayor intensidad, ¿no? Mejorar un poco las prestaciones anteriores, ¿no? En este sentido. Sí, bueno, yo creo que llevamos una línea buena en los últimos partidos, quitando el partido Málaga y Sanagoza, pero la línea del equipo es buena, ¿no? Así que creo que no... esperemos que nos vuelva a repetir. Bueno, cerrar la primera vuelta con un cuarto triunfo, no sé si entrarán vuestros cálculos, ¿qué no los hacéis? Ya sé que estáis mirando vosotros a otro tipo de sitios. Sí, sí que entrarán vuestros cálculos, ¿no? Creo que hace un mes y medio posiblemente lo habríamos firmado y bueno, o sea, no sería un mal resultado dado como empezamos la liga. Bueno, y volver a recuperar ese juego de equipo colectivo, ¿no? Que ha sido otra de las facetas que tenéis. La verdad es que las historias que hemos tenido no han sido... no han puesto también uno ni dos jugadores, ¿no? Sino un juego colectivo y aportación de todos y sin nada que será hecho para él, ¿no? Personalmente tú, Chévin, unos días mejor y otros días peor, ¿o cómo vas? Unos días mejor y otros días peor, ¿cómo vas? ¿Cómo el equipo? ¿Y eso te sorprende a ti también, o no? Bueno, intentar mejorarlo, evidentemente, ¿no? Sorprenderme... no, no me sorprende tampoco. Y llegar a la segunda vuelta, ¿cómo se ve la situación? Pues que necesitamos de victorias y de meter a más gente ahí en la pelea por el descenso, ¿no? Entonces, sobre todo, pues bueno, seguir con la línea de trabajo y de juego así de ser. Al volver a Jumbe, si el equipo transmite, le agrada más el jugador allá, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Creo que el equipo cuando... En pocos momentos, si en esta primera vuelta les hemos dado de buen juego, pues el público ha respondido, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se diga así. Esperemos que se sufre la cuarta victoria. Muy bien. Venga, muchas gracias.